Hola chicos, muy buenas noches, yo soy Alfredo Mata, ya es de noche, estaba revisando el periódico y la nota de 8 aquí en México es relacionada con Colombia, la nota de 8 dice jugadores de Colombia son recibidos como héroes y aparece una imagen sumamente impactante donde se ve una calle toda de color amarillo, de color amarillo, se ve impresionante, llena de personas y aparece en medio un autobús que dice Turisboj, me imagino que hace relación al turismo y el boj debe de ser de Bogotá, yo no soy colombiano, soy mexicano pero me supongo que esas siglas hacen referencia a Bogotá y entonces la nota explica que la selección de Colombia fue recibida a su llegada al país como grandes héroes, básicamente el grito que coreaban era el de gracias, dice la nota gracias fue el grito de miles de aficionados a la llegada el domingo de la selección de Colombia procedente de Brasil y también hace referencia a que la primera persona que se baja del avión fue el capitán Mario Alberto Yepes y el primer autógrafo que brinda es hacia un agente de policía que estaba custodiando la salida del equipo colombiano, también hace referencia a José Pekerman que supo dirigir la selección de una manera bastante adecuada, carteles, hubo carteles, el más grande e impactante decía bienvenida a nuestra selección, muchas gracias por tantas alegrías y por enseñarnos a soñar, la nota explica que los bogotanos tuvieron que madrugar para recibir a los chicos procedentes de Brasil, hicieron un recorrido en un autobús descubierto y que básicamente le dieron alegría a 47 millones de colombianos, este festejo, yo soy mexicano, este festejo ha sido, ha sido tuiteado casi dos mil veces aquí en México que es una cantidad bastante grande y ha sido compartido en Facebook más de mil veces, la noticia llegó hasta México los comentarios que hay en esta nota también de mexicanos que están muy contentos por Colombia que respetan mucho a Colombia, que es un país maravilloso, que su selección dio grandes partidos bueno, la población mexicana está comentando de manera muy positiva la nota, hace referencia también a que Colombia jugó el mejor mundial desde hace décadas, dicen que jugó cinco partidos, ganó cuatro, ganó a Grecia 3-0, ganó a Costa de Marfil 2-1, ganó a Japón 4-1, esa ya fue una goliza y le ganó a Uruguay 2-0, fue la mejor actuación de Colombia en los cinco mundiales en los que ha participado, antes de Brasil, Colombia solamente había alcanzado unos octavos de final en el mundial Italia 90, pero fue eliminado rápidamente por Camerún, una vez que yo vi esta nota que me llamó bastante la atención, lo próximo que hice fue dirigirme a otros periódicos colombianos, uno de ellos es El Espectador de Colombia, Colombia, y la nota dice un mar de alegría, señala que hubo muchos aficionados que rompieron en llanto al ver a los chicos de la selección de Colombia llegar, que la bienvenida fue llena de sonrisas, que muchos chicos, muchos aficionados se acercaron a José Pekerman para sacarse fotografías con él, después me pasé a otro periódico, también colombiano, que se llama El Tiempo, y hace referencia, bueno la nota principal dice, bienvenidos a su tierra, Colombia, el agradecimiento total y más sincero del pueblo colombiano a sus deportistas, y sale James Rodríguez sacándose una selfie en donde aparece atrás un mar de gente, de hecho hubo una foto que me impactó, es totalmente impresionante, la tienen que ver, de hecho la voy a colocar aquí, es un mar, bueno, yo no sé cuántas personas habrán llegado hasta ese punto, pero es impresionante, voy a poner la imagen, se ven puros puntitos amarillos y son miles de personas, miles de personas, muy contento por la actuación, yo como mexicano, muy contento por la actuación de Colombia, bueno, en el tiempo.com ya viene la cifra exacta de la multitud que se aglutinó para ver a los chicos de la selección, 120 mil personas, 120 mil personas, es totalmente impresionante, yo soy colombiano, arriba Colombia, viva Colombia, son las pancartas, los letreros que se veían en las imágenes, y bueno, llegaron los chicos a las 7.53 am procedentes de Brasil, bueno, básicamente la nota a nivel mundial me parece que es el recibimiento que se le da a Colombia, wow, totalmente impresionante, las imágenes creo que hablan por sí solas, muchas felicidades a todos los colombianos, qué buena onda que llegaron tan lejos, que se esforzaron tanto por el mundial, y bueno, me da tristeza que esto ya acaba porque creo que a pesar del problema del arbitraje, el deporte nos une como seres humanos, y creo que hoy más que nunca me sentí muy cerca de mucha hinchada, de mucha fanaticada, de muchos aficionados, como estuve haciendo los vídeos, conocí a gente de Argentina, conocí a gente de Colombia, de México, de mi propio país conocí gente, y me voy tan contento de haber hecho este tipo de vídeos, que nunca pensé hacerlos, siempre hablo de política y de YouTube en mi canal, y pensé en abrir este pequeño espacio para comentar los partidos del mundial, y me voy con una gran alegría, de verdad, o sea, para mí el haber conocido a más gente, el compartir, el tener más amigos, es la máxima gratificación, entonces bueno, hoy se va a Colombia, todavía quedan vivos dos equipos latinoamericanos, espero que la copa se quede aquí, en América, en este continente, queda Brasil y queda Argentina, y del lado europeo queda Alemania y Holanda, que me parece que hoy por hoy son los dos mejores equipos de cada continente, ojalá que se quede en Argentina, me gusta Brasil y todo, pero quisiera que se quedara en Argentina, bueno, me despido porque ya el vídeo lo alargué demasiado, un gran saludo a mis amigos colombianos, yo soy Alfredo Mata, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.